La capital de la fiesta, el carnaval Por sus mujeres hermosas también serán La capital de hermosura también serán Todas las chinas del pueblo contentas Todas las chinas del pueblo contentas Porque ya viene llegando el carnaval Porque ya viene llegando el carnaval Hoy voy a gozar a la caramba Hoy voy a gozar a la caramba Las compas de un monte a punto van a bailar Las compas de un monte a punto van a bailar Cerrito de la camache, te ruego Cerrito de la camache, te ruego Déjame pasar tranquilo, te ruego Déjame pasar tranquilo, te ruego Hoy voy a gozar a mi solita conmigo Hoy voy a gozar a mi solita conmigo A la ruta yo escupido conmigo A la ruta yo escupido conmigo Veo para mi tierra, esa mi linda canción Veo para mi tierra, esa mi linda canción Y a sus mujeres hermosas con todo mi corazón Y a sus mujeres hermosas con todo mi corazón Las pollitas de mi tierra no saben que van a ser Pero a llegar a los quince, su gallo van a tener Pero a llegar a los quince, su gallo van a tener Carnaval, carnaval, que bonito mi carnaval Carnaval, carnaval, que bonito mi carnaval Carnaval, 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 que bonito mi carnaval Carnaval, carnaval